Orgullosa ¡Por el apoyo! ¡Es tuyo! ¡Aven Record! ¡Cálida! ¡Cálida! Orgullosa 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 La lucha en el cama, la lucha en el cama La lucha en el cama, la lucha en el cama La lucha en el cama, la lucha en el cama La lucha en el cama, la lucha en el cama La lucha en el cama, la lucha en el cama Corre, corre a tu móvil, corre, corre gasolina Corre, corre a tu móvil, corre, corre gasolina La lucha en el cama, la lucha en el cama, la lucha en el cama La lucha en el cama, la lucha en el cama, la lucha en el cama La lucha en el cama, la lucha en el cama, la lucha en el cama Y como bailan nuestras bailarinas Lourdes y Anana Sonia cancha, muévanse, muévanse, muévanse Fredy Canazca, muévanse, muévanse, muévanse Karen, y los gimcineros Siempre solteritas, pero que bonitas ¡Gracias!